A la mitos de tierra Los remolinos le andan poniendo al vino Su polvareda sobre el lagar Son el alma del árbol Que se va al cielo A olvidar los desvelos De las iguelas y del canal Cuando algún remolino Baila su enero en el arenal Es que anda ensayando el paso Ya que por marzo habrá que cuequear Quien tuviera destino De remolino Pollerita bailona Prestan los anuses Acariciando el cauce De agüita clara para l'olivar Los remolinos lejos Se van jugando Y al ir se van dejando Hojas pañuelo en el jarillal Cuando algún remolino Baila su enero en el arenal Es que anda ensayando el paso Ya que por marzo habrá que cuequear Quien tuviera destino De remolino Que por marzo habrá que cuequear Que por marzo habrá que cuequear De remolino De remolino De remolino De remolino De remolino ¡Gracias!